Habla Jorge Armando Rocha, a caray, a coro los conservadores, Chumel Torres, Pepe Cárdenas, Cuadri, Krause, bueno, varios diciendo ya se murió la democracia, incluyendo a Javier Lozano. ¿Estamos viviendo en una dictadura? Por supuesto que no. Hay que destacar que nuestras autoridades se definen en las urnas, el poder ejecutivo, el legislativo y muy pronto el judicial. Eso se llama democracia, poder del pueblo y para el pueblo. El pueblo decide quiénes son sus autoridades sobre los asuntos públicos. Entonces, pues así está de claro, ¿eh? No hay nada de dictadura, pero ahí andan a coro. Pareciera que se están copiando la tarea, pero ven los mensajes, son desgarradores, ¿no? Pero uno dice, a ver, vamos a analizar los argumentos. ¿Por qué sostienen que ya estamos en una dictadura? Porque está avanzando la mayoría calificada de la 4T y tendremos una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos en las urnas. Por favor, que entiendan sus contradicciones, que se pongan a pensar dos veces, un poquito, que cuenten hasta diez sobre lo que están argumentando y es francamente ridículo.